La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el pilar número 13, Frida Kahlo, en la Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué son los pilares? Pilares quiere decir punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Y tiene la característica además de que la palabra pilares, pues queremos que sea el sostén de una comunidad, el pilar de una comunidad. En pilares va a haber por parte del gobierno de la ciudad, en todos los casos en coordinación con las alcaldías, una ciberescuela. Ahí el espacio donde ven ustedes que hay computadoras, es un espacio en donde cualquier persona lo puede usar y hay tutores aquí, profesores. De tal manera que aquí se puede acabar primaria, secundaria, preparatoria o una carrera técnica. Durante el evento, la jefa del gobierno capitalino recordó que habrá un total de 300 pilares en las 16 alcaldías. Y este año, se tiene contemplado abrir 150 de estos inmuebles y otros 150 para 2020. Samuel Salinas me platicaba ayer, ¿no? Antier, que en un pilares que inauguramos en Azcapotzalco, un compañero que tenía problemas de adicciones con inhalantes, este... Y se dedicaba al viene-viene allá afuerita, entró un día y dijo, pues yo quiero aprender, yo quiero estudiar. Este, al otro día llegó, se vistió bien, no sé de dónde consiguió, porque vivía en la calle, ¿verdad? Se le enseñó a comer, porque tenía problemas para comer, porque devolvía el estómago. Se le enseñó a comer, qué tipo de alimento podía tener, con poco dinero para que pudiera, y hoy está estudiando en la ciberescuela. Shane Baumpardo reiteró que los pilares no son un espacio del gobierno, sino de la sociedad, y agregó que todas las actividades que se brindan en estos lugares son gratuitas. Notimex. Notimex.